El trámite de Sol Estrego Donde per Panamá versus Estados Unidos La selección panameña no tendrá margen de error este jueves el 27 de junio cuando se frente a Estados Unidos desde las 5.000 por la segunda fecha de la Copa América la cita estará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia donde la marea roja tendrá la obligación de imponerse a los locales la opción está entre la espada y la pared a raíz de la caída 3-1 frente a Uruguay de Booth en el que descontroló mediante un golazo de Amin Murillo esta Diana hizo la diferencia evitando que cayera al sótano recordemos que jugar partido pierda o gane o empate tiene que haber un gol porque esto luego te ayudará significativamente cuando se vaya o empate se apuntó con Turri vale, tenemos que aprender el partido contra Uruguay el segundo tiempo estuvo muy bien nivelado ojalá podamos jugar los dos tiempos si ahora lo acabo durante unos minutos es lo que nos va a seguir Estados Unidos en casa el cerebro el tónico canalero Tomás Christensen que no podrá contar con José Luis el Pumas Rodríguez por lesión al extremo podría unirse Ismael Díaz cuya presencia está en duda también en esta movilidad estaría Freddy Gondra que no la separa nada bien tiene velocidad, regate explosividad por la banda izquierda por ambas bandas ha visto ese Tomás tiene mucha consistencia muy atléticos en el centro del campo le gusta tener el control del partido así habló el DT Genovense este no lo demás es de nada y yo si alguien llegan con los gustos bueno hasta aquí ha sido el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse, activa la campanita y hasta un próximo video